Estas llantas en mal estado diariamente transportaban a decenas de pasajeros que sin imaginarse abordaban estas unidades del transporte público, poniendo en riesgo sus vidas. Acción por la que fueron multados los motoristas de diferentes rutas de buses y microbuses que transitaban sobre la Plaza del Divino Salvador del Mundo, lugar donde las autoridades de tránsito, policías y gestores continúan realizando controles vehiculares. Según el viceministro de Transporte, estas acciones han permitido la identificación de conductores peligrosos en el país y verificar el estado en la que se encuentran las unidades del transporte público. Detalló que hay una reducción de al menos un 10% en accidentes de tránsito en las carreteras. Tenemos hasta el día de ahora una reducción en el total de siniestros viales registrados este año del 10%. Esta es una reducción considerable si tomamos en cuenta que el número total de vehículos año con año en nuestro país está creciendo y en este momento tenemos más de 120 mil vehículos en circulación adicionales a los que teníamos el año pasado. Las autoridades de tránsito detallaron que en las próximas semanas se iniciará con los análisis y verificaciones de zonas en San Salvador, donde se instalarán semáforos inteligentes con los que se busca identificar causantes de accidentes viales y mejorar la fluidez vehicular. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.